Oh, oh, oh Vamos a quedar sin vos Fijeados en la creación Somos la voz de los que no pueden gritar La fuerza que rompe cadenas El espíritu que rota de la tierra El grito de las minorías sin voz ni voto Somos canción rebelde Para que lo escuche, para que lo siente Somos canción rebelde para cantar Somos canción rebelde Para que lo escuche, para que lo siente Somos canción rebelde para bailar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!